Estar con vida y estar presente una vez más en esta transmisión en vivo de hoy día miércoles. Miércoles es la cintura de la semana. Hoy es fecha 8 de febrero del mes del Día del Amor y la Amistad. Ahora, gracias a nuestro Dios que nos regala la vida por estar presente una vez más en esta transmisión. Mi gente, hoy no vamos a tener clase de inglés. Hoy no vamos a tener clase de inglés. Hoy vamos a resolver un problema por acá y queremos responderle a algunas personas que se dicen ser youtubers y no lo son. Tienen contenido a costo del nombre de otra persona. Entonces queremos responderle, pero sin mencionar nombre en estos en vivos. Primer punto número uno. Hay personas que apenas alguien le manda dinero, ya dicen que uno se está aprovechando. Eso no es aprovecharse. Si a alguien le nace pisto, dinero, plata para mandarme, no es que yo me estoy aprovechando de la persona o me estoy aprovechando de la dignidad de la persona. No, en ninguna manera. Y tengo las evidencias y tengo el testigo también donde yo no me he aprovechado de nadie para que una persona ande hablando. Para poder acusar a alguien, tiene que tener pruebas, tiene que tener evidencias. Si no las tiene, mejor no se meta a ese problema o a ese rollo. Alguien te puede contar, alguien te puede hablar de Julano y de Mengano, pero que tenga las evidencias es otra cosa. Yo puedo contarle a Julano y a Mengano, pero una cosa es contarle y otra cosa es que sea cierto. ¿Me entendió? Entiendo lo que dice el amigo Tony López. No les pares bolas, líder. Entiendo, pero es necesario contestarles y responderles para que estas personas sepan de que yo con la frente en alto les digo las verdades. ¿Me entendió? Por ahí anda una muerta, por ahí anda una muerta en Tegucigalpa, por ahí anda una muerta en Tegucigalpa, y le manda audios a un amigo de Tocobamillo. No sé cuál es la llorazón, no sé cuál es la lloreta que se tiene, aquella chancha gorda, aquella chancha loca de Tegucigalpa. No sé, no sé, no sé por qué aquella chancha loca, aquella chancha gorda de Tegucigalpa, no sé cuál es la lloreta, no sé cuál es lo que está llorando, porque allá anda mandándole audios a un amigo mío de Tocobamillo con el que yo grabo. No sé cuál es la lloreta de estas perras. No sé cuál es la lloreta. Así de sencillo. No sé cuál es la lloreta. Si yo no quiero tu amistad, no me andes a mí metiendo en mensajes, en audios. Si para mí, chancha gorda, estás muerta. Si para mí estás enterrada, para mí no existís. No, pero tienen que decirle a uno, está puro chancho gordo, Cristian Urbina. Tienen que decirle a uno, que uno es aprovechado, que uno ha bajado dinero. Yo a nadie le he bajado dinero y de nadie me he supido aprovechar. Si la gente me manda plata, es porque le nace. Número uno. Número dos. Y si yo le pido, ¿qué pedo, pues? Eso no es aprovecharse. ¿Entendió? Aprovecharse es que yo venga y me haga pasar novio de una muchacha y le baje el dinero. Eso significa aprovecharse. Como hace la chancha gorda de Tegucigalpa. Se aprovechó. Se hizo pasar novia de muchos y le bajó el dinero. Que diga eso. Que diga la verdad. No, pero acá hay otra vaca loca que le suda la calentura. Sí. Acá hay otra también. Acá hay otra que le suda la calentura y quiere meterse a rollo a andarle respondiendo a uno. Mira el mentado viejo zarandajo llamado cintura de huevo. El desgraciado pidió perdón en el video del amigo Yelvin del CIR. Pero un perdón falso. Un perdón que no era real. Así de sencillo. Un perdón que no se le miró cambio. ¿Ah? Pero el viejo zarandajo no dice que él tuvo que ver con un hombre allí en en Luzón Palmera. ¿Por qué no dice? Que en Luzón Palmera un hombre se lo sembró a cintura de huevo. Un hombre se lo sembró. ¿Ah? Un hombre lo puso boca abajo. Que diga eso cintura de huevo. Que diga eso. Que diga eso. Que cuando él era mundano a él lo sembraban a cintura de huevo. Y tengo las evidencias donde la propia mujer la propia esposa lo discrimina y dice la verdad. ¿Por qué cintura de huevo no vive con la esposa? ¿Por qué no vive? ¿Por qué no vive? No puede vivir con la esposa cintura de huevo porque sabe que la esposa le conoce todas las picardías. El cual es María. La esposa de cintura de huevo vive en Luzón Palmera. ¿Por qué no vive con ella? No puede vivir con ella porque le sabe las picardías. Le conoce las picardías porque es la esposa. Cuando el viejo era mundano era un perro era un hijo del diablo le entregaba las nalgas a los bolos a los borrachos para que le dieran pacha de guaro. Así de sencillo. Eso no lo dice el viejo mañoso el viejo pícaro. Y el que lograba el que lograba el que lograba el mentado Giovanni Marquez este perro si lo voy a meter con nombre y apellido porque él es el que lograba él es el que le enciende el fuego él es el que le mete leña a este mentado duende porque así se llama este desgraciado duende se llama el mentado Giovanni Marquez se llama duende se llama duende se llama ese perro a este mentado llamado duende tienen que ver muchas cosas con Santiago Zúñiga los dos cintura de huevo con el duende tienen muchas cosas que ver por eso es que los dos caminan allí y el mentado cintura el mentado duende se aprovecha de cintura de huevo así de sencillo se aprovechan marranadas es que es que si van a si van a meter presión aguanten presión así de sencillo así como me tiran leña a mí así como yo aguanto presión me discriminan me difaman ahora aguanten presión cintura de huevo aguanta presión duende aguanta presión vaca loca aguanta presión o vaca lola aguanta presión hijeputa y usted chancha gorda aguante presión también aguanta presión perrazo aquí no le ponen por las orillas mientras yo estaba allá en Costa Rica vino la mentada vaca loca la vaca lola la vaca lola vino y fue a grabar a cintura de huevo para que fuera a hablar mal de mí diciendo que yo en Costa Rica andaba buscando hombres a mí qué me importa si en Costa Rica se casan hombres con hombres mujeres con mujeres a mí me valen pepino pero yo no soy cumbo como ustedes están diciendo soy un hombre legal y soy original yo no voy a andarle poniendo título a mí en vivo le voy a tirar riata a Julano a Mengano no por esta lamentada Quintanilla ya ahí puso puso Quintanilla un rótulo aún en vivo tirándome leña a mí no hablaron nada pero si le puso al título si le puso al título que yo quería que yo no que yo me le corrí y que no acepté el debate con con el chancho gordo de de la lamentada platepluma ese es un chancho gordo hombre como yo no yo no acepté el debate con dice ahí con el platepluma con el mentado gordo asado chancho gordo con ese chancho gordo porque todo el tiempo ahí poniéndose la pica diciendo le decía a Yelvin allá viene de sopas catrachas yo puedo gastar el dinero en de yo quiera no solo no solo un comedor existe en Tocoba hay un montón de comedores en Tocoba y nadie va a andar peleando porque Julano y Mengano vaya a comer a cualquier comedor uno sabe a donde va a ir y a donde no va a ir es su pisto y con el pisto usted hace lo que usted quiera con el pisto usted va a donde quiera y con el pisto va a cualquier comedor y a nadie le importa ve que gracias poniéndole queja a mi amigo Chiel para decirle allá va a comer a sopas catrachas allá va a mi delicia en mi pisto viejo puto así de sencillo allí como eran papadas grandes pijas fueran en pocas palabras hombre es una desgracia tienen que andar mentando a María tienen que andar mentando a Marito tienen que andar mentando a Cristian Urbina si no nos levantan de racti si no nos levantan de vista y de la is así de sencillo y los otros malditos de Estados Unidos le siguen la corriente también si no nos levantan de vista no hombre sean originales hombre sean originales yo miro yo no tengo choque con 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 yo no tengo choque con bacano nada pregúntese si bacano me tira a mí o yo le tiro bacano vaya que no ni por cerca no tengo choque con ni con bacano ni con Mario y la vieja joven ni con el de el de la danza las pilas tampoco no tengo ningún problema con esa gente ni con Junior Castillo vaya a mí Junior Castillo no me tira yo no le tiro a él ni él me tira a mí vaya son gente leales son gentes transparentes yo no tengo nada que venir a hablar de aquí de bacano que venir a hablar de Junior Castillo que venir a hablar de Mario y la vieja joven que venir a hablar de 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 este otro como se llama de 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 el delante de las pilas ni por cerca si aquí los únicos que me tiran leña quienes son el duende con cintura de huevo lamentada bacalola y la chancha gorda de Tegucigalpa y ya fuera de aquí lamentada lucita lamentada perra peluda y lamentada vampireta esos son los que me tiran vaya porque ya la otra gata caliente ya no tiene ya no tiene ya no tiene contenido así de sencillo el otro el otro que me tira es lamentada es el lamentado que vende canales en tocoa que ya sabemos quien es y ahora sigue lamentada quintanilla ahí poniendo en el en vivo cristian se le corrió porque no aceptó el debate cual debate ni que nada ni que hecho cuarto ni que nada yo no tengo nada contra ti ni contra la chancha gorda de la pata de pluma hagan sus contenidos hagan sus contenidos hombre sean leales no anden tirándole leña a otros youtubers respete para que lo respeten y después andan buscando videos de mi estas personas que me tiran leña después andan buscando videos después vienen y me andan buscando acá si porque la vaca la vaca lola con con la lamentada quintanilla vinieron a buscarme antes del 24 diciembre vinieron a buscarme antes del 24 diciembre aquí a la casa eso porque la esposa de mi tío me lo dijo aquí te vinieron a buscar a una gente mientras yo andaba allá en la capital tegusigalpa antes del no después del 24 de diciembre mientras yo andaba en robatán mientras andaba en aceiba y mientras andaba en tegusigalpa allá fueron vinieron a buscarme aquí a la casa y como yo no estaba se fueron rápido y yo estaba en la capital de ahí volvieron otra vuelta y me dijeron antes de grabarme aquí te nos iban buscando antes del 24 se dan cuenta se dan cuenta estos brutos andan detrás de vistas si aquí aquí en china y donde sea a mí el único que tiene autoridad de grabarme es yelvin del cir no hay más me entendió aquí en china y donde sea aquí y donde sea el único que tiene valor y somos un solo equipo y tiene la autoridad es yelvin del cir grabarme y nadie más no tiene por qué venirme a buscar la vaca lola la luisita no 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 aquí no tiene por qué venirme a buscar la alexi no 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 nada me entendió ni yo buscarlos a ellos ni ellos buscan a mí aquí es yelvin y así que muere todo y al duende y a cintura de huevo le dejo un requerito si ustedes me siguen tirando pija cintura de huevo y el duende aguanten presión aguanten así como yo aguanto presión así como yo aguanto presión por discriminarme por difarmarme por tirarme leña mientras yo ando en otros países en otros lugares aguanta presión duende y aguanta presión también cintura de huevo porque siempre tu pecado se te va a seguir descubriendo cintura de huevo y a ti duende siempre el pecado también se te va a seguir descubriendo aguanten presión si ustedes me tiran yo les tiro también si ustedes me contestan yo también les contesto aguanten presión y el público no tiene por qué andarse metiendo si yo le respondo a Julano déjeme responderle así de sencillo así que duende y cintura de huevo así como yo aguanto presión aguanten presión ustedes así de sencillo vaca loca o vaca lola como le llaman y a la perra y a la mentada perra peluda y a la chancha gorda aguanten presión también así de sencillo aguanten presión a la chanchita loca y chanchita gorda de Tegucigalpa aguantá presión hijeputa aguantala aguantala basura interesadas bajonas de pisto buscando buscando billetes buscando hombres por amor al dinero si a mi alguien me regala no es que le estoy bajando el dinero a nadie y si yo le pido a alguien tampoco le estoy bajando el dinero a nadie ¿me entendió? y si yo tengo una relación con alguien no es que yo le esté bajando el pisto así de sencillo si yo soy novio de Julana no es que le estoy bajando el dinero tampoco así de sencillo así de sencillo así de sencillo si yo le pido a la persona con la que tengo la relación una cosa es pedirle y otra cosa es bajarle el dinero así de sencillo y hay gente que se va a estos canales se van a estos canales yo sé que cada quien es libre yo sé que cada quien es libre pero se van a estos canales donde hablan el mal de mi no sé qué tipo de amigos son así de sencillo no sé qué tipo de amigos y de amigas son de mí porque se van a otros canales y se van pero a mis canales no vienen ya así de sencillo a mis canales no vienen así de sencillo la gente se pregunta por qué no está Julano por qué no está Mengano en su canal pero bien que a otros canales si van y allá si pueden ir y allá si tienen tiempo para ir y allá si van no importa si están trabajando pero a esos canales si van donde me tiran leña a mí donde me tiran duro a mí allá pero a mis canales no vienen hay una persona que yo no sé qué pasa yo no le he hecho nada a mi canal no está viniendo y hay otras personas por ahí también que no están viniendo tampoco a mis canales pero a los canales donde hablan en mal de Cristian Urbina si van allá si van allá si van pero a mi canal no vienen no sé por qué se han retirado no sé por qué se han ido yo no los he ofendido no he hablado mal de ellos ni por cerca y si he hablado pido perdón así de sencillo porque me gusta ser sincero con la frente levantada en alto así de sencillo no sé yo no yo no tengo yo no tengo trompiezo con el canal de la lanta las pilas no tengo trompiezo con Mario y la vieja joven no tengo trompiezo con el bacano la línea no tengo trompiezo con esos canales pero con el duende tengo trompiezo con cintura de huevo tengo trompiezo con la mentada bacalola tengo trompiezo con la perra pelota tengo trompiezo con la chancha gorda de Tegucigalpa tengo trompiezo se da cuenta y con la otra mentada lanza tengo trompiezo bueno ahorita el hombre se ha calmado ahorita el hombre con eso de que yo le tiré la pie grada se calmó el puto se calmó se calmó no siguió más hablando de los tenis no siguió más hablando de los tenis el derasiado se calmó porque sabe que si yo lo vuelvo otra vuelta encontrar es que si me lo voy a bajar es que si me lo voy a bajar porque ya me tienen hasta aquí ve cansado ya me tienen hasta aquí ya me tienen a pija pues como quien dice no si yo me los encuentro y me andan con papada yo si me los voy a bajar a punta y pegrada yo si me los voy a bajar y yo soy bueno para piegras las seguras están acostumbrados a andar hablando de cristian urbina y es que no puede inventar a cristian urbina ay dios mío creo que yo voy a estar muerto y esta gente van a seguir si es cierto creo que yo voy yo voy a estar mojo de tierra y esta gente van a seguir así de sencillo busquen 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 sus personajes hombre tengan sus contenidos busquen sus personajes tengan sus contenidos sean originales sean ideales yo no yo no estoy poniendo le voy a tirar a Julano ahorita yo no estoy poniendo eso no 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 yo puedo decir esto está caliente muy diferente pero pero no vengo aquí a que poner un título le voy a tirar a Julano de tal con nombre y apellido no 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 así como cintura de huevo viejo maricón y el duende me tiran leña y el duende le enciende el fuego a cintura de huevo aguanta presión y hueputa aguanta presión aguanta presión así de sencillo porque tú burlándose de usted porque no fue a Costa Rica ¿qué te importa a ti? cintura de huevo sin el video que te hizo Jelvin del CIR dijiste ya no te voy a estar tirando más leña a ti ni voy a hablar de ti ni en mal más bien voy a hablar en bien de ti no sé a dónde dejaste ese perdón y no cumpliste fue un perdón falso fue un perdón asolapado fue un perdón que no fue real y el duende te mete tontera te mete basura y va la otra mentada vaca loca la mentada vaca Lola y ya te empiezas a hacer preguntas estúpidas aquí ¿qué fue lo que vino a hacer la mentada vaca Lola? hacerme preguntas estúpidas a mí diciendo el maldito viejo desgraciado cintura de huevo culano de tal me la besó entonces si alguien te besó el miembro viril es que entonces eres cumbo te gusta que te bombeen si Jackson se te sentó por la parte de si Jackson se te sentó por la parte si Jackson te abrazó por la parte de atrás te bombeaba también Jackson eso decir viejo cintura de huevo decir eso decir eso que Jackson te bombeaba decir eso decirlo desgraciado no te gusta discriminar la vida de Cristian Urbina pero la tuya no querés que nadie te discrimine no querés que nadie te tire leña aquí el pecado siempre aquí el pecado siempre te va a salir la luz así de sencillo tenías escondida la foto de Jackson cintura de huevo tenías escondida la foto de Jackson la tenías escondida desgraciado viejo chancho la tenías escondida y cuando se la descubrieron el viejo no lleva que hacer no lleva que decir aguanten presión aguanten aguanten y por ahí está el otro mentado aquel de de Estados Unidos que no le voy a mentar el nombre no sé cómo le llaman a este perro no sé cómo le llaman a este perro no sé cómo le llaman a un mentado tal mexicano no sé bueno a este mentado cachetón le voy a poner yo al cachetón de México de Estados Unidos a este cachetón a este otro también marrano cochino aguantar presión hijo puta aguantar presión también tú también así de sencillo tienen que andarme tirando leña a mí para agarrar fama grandes pijas fueran en pocas palabras sí hombre así de sencillo son gente vividores vividores si cintura de huevo supiera qué qué cosas esto de las redes sociales no se dejara grabar del duende pero se deja llevar y se deja grabar del duende porque el viejo es estúpido cintura de huevo no sabe de esto no sabe de redes sociales el viejo no sabe que lo graban el viejo no sabe que es un payaso de círculo que es un payaso de círculo de eso y sabe el viejo de arandajo yo creo que ni ni de eso sabe ni de eso sabe cintura de huevo que él es un payaso que es un payaso de círculo en las redes sociales mire no se ocupan círculo en Tocoba pero hay un círculo hay un círculo hay un payaso en Tocoba como se llama cintura de huevo quien lograba el duende el duende lograba y quien más lograba la vaca Lola así de sencillo la vaca Lola lograba así de sencillo hemos rompido el riesgo tenemos 222 en el en vivo no hombre malaya llegamos a 277 casi cerca de los 300 277 en el en vivo 22 que me están dejando like oiga 277 por eso me dijo a mi Manuel Gómez el líder es real así dijo Manuel Gómez el líder es real lo dijo en el video grabado Manuel Gómez el líder es real así dijo por eso me gusta el líder porque el líder es real dice por eso me gustan los videos los en vivo del líder porque el líder es real es original el líder es original mire ahí está Manuel Gómez el líder es original y eso es muy cierto yo soy original no ando imitándole a nadie ni la voz no ando imitando a nadie en ser un apóstol no ando imitando a nadie con con andar allí haciendo payasadas no 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 jamás de la vida ni ando imitando a nadie con 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 escogerle palabras las palabras son mías las palabras son originales la palabra abaya es mía la palabra locosamente es mía la palabra polandia es mía la palabra llamada como que le llaman la otra palabra hombre que yo digo hombre malayel es mía la palabra como es mía así de en el río y me la han agarrado a mí también la palabra bequegracia es mía también así de ha sido así de sencillo son mías la palabra udicate es mía la palabra me entendió es mía la palabra en pocas palabras es mía pero no dame pal fresco es mía también pero ya se la quieren agarrar desgraciado busquen sus contenidos originales cintura de huevo duende lamentada Luisita comunica o lamentado lamentada Luisita lamentada Luisita emprendedor hondureño que le llaman busca tu contenido basura busca tu contenido lamentada Luisita emprendedor hondureño busca tu contenido búscalo búscalo y a la vaca loca busca tu contenido también hija búscalo basura tienen que agarrar de mí busquese un contenido basura abudíquense soy original no ando con cosas voy a ver unos audios por acá voy a unos audios por acá a ver que opina la gente y ya va a ver usted como ya saben ellos que estos malos apodos se los han puesto a ellos ya me van ya me van a tirar pija el duende ya me van a tirar leña cintura de huevo ya me van a tirar leña también lamentada vaca vaca loca y tienen que andarme tirando leña en sacar lo que Julano de darle cuenta sin tener evidencias digan la verdad no anden sacando inventos no andan sacando mentira no anden sacando falsedad me entendiste vaca vaca lola saca lo original saca la verdad no andes inventando no andes sacando falsedad no andes sacando mentira saca la mera verdad saca la mera esencia porque eso de que me contaron me dijeron eso de la palabra de que te contaron no es algo serio ahora que te tengan las evidencias en el celular pruebas así como yo tengo aquí muy diferente ahí sí dame por la cara pero lamentada vaca vaca loca ahí me anda enamorando lamentada vaca lola cuando la miren tocoba ahí me anda enamorando mi amor me dice yo no soy tu amor no tengo nada contigo no soy tu marido para que me digas muy para que me digas mi amor no tengo nada contigo no tengo nada ni vivo contigo porque la palabra amor significa alguien que tiene que tiene una relación vaca loca vaca lola duende y cintura de huevo son cumbos duende y cintura de huevo son cumbos y sé para el mundo entero que son parejas son parejas y real se aman se quieren cintura de huevo y el duende como dice que a dos mujeres y un camino basura aguante presión cintura de huevo y duende y lamentada vaca loca aguante presión y lamentada quintanilla aguante presión también usted perro que tal mi líder mi líder buenas noches para su persona y todos los sucutores mi líder el saludo es para el compa Tito Junior para el mero viejón para su padre líder otro saludo para el compa Tico Tico hasta Costa Rica para Manuel Gómez para Sarita para Lucilu para Saray para Geovana Anita S mi líder para todos los amigos el homie Ortiz JR JR saludos sucutores amigos líder 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 acuérdese que usted tiene que fijarse en sus amistades mi líder y yo no es que le tengo miedo a estos arandajos yo no le tengo miedo a nadie a quien le tengo miedo es al de arriba pero a estos arandajos yo no le tengo miedo hombre por favor aquí ve aquí mejor todo el que le visita es buena pieza acuérdese que ese parcito del mapache y de la vaca ya fueron a visitarle mi líder pero son malas piezas son personas que buscan tirarle a otros para agarrar más fama líder mándelos a la porra mi líder líder muy cierto lo que usted dice mi líder es lo que he mirado que usted no tiene choque con muchos con muchos youtubers de por allá de de Honduras mi líder pero porque siempre le tienen que estar tirando al líder del chichihuite a cristian urbina mi líder porque ese coraje porque esa envidia para su persona mi líder déles con todo que usted no anda por las orillas mi líder fíjese líder que he notado que leemos bueno yo lo personal que le he escrito en sus videos y siempre hay gente que está fregando que uno está peor que el líder cristian que uno no es completo porque lo sigue usted líder a ellos que les importa si yo vengo y me la paso bien en su en vivo si yo me divierto líder es mi tiempo es mi dinero pago mi internet pago mi teléfono líder a mi nadie me va a decir a donde ir y a donde no ir mi líder yo lo sigo porque usted hace buenos en vivos buenos videos y porque paso rato agradable en su programa mi líder y nadie me lo va a impedir mi líder y al diabético le digo al diabético udicate diabético diabético udicate a un perro de Estados Unidos que le llaman diabético udicate diabético componete maldito basura salud salud mi líder salud espero que se encuentre muy bien reviente líder reviente todos esos perros mi líder chuchos desgraciados mi líder revientelos con todo no le andes por las orillas mi líder con todo con todo mi líder por allá también está hablando de usted aquella la perra de Luisita Hueso mi líder en ese llama ese llama el trompudo ese tipo se llama el trompudo ese otro que también es maricón y cumbo allá se lo bombean en Estados Unidos igual a la perra peluda la perra peluda también se lo bombean en Estados Unidos a cada quien tiene su marido en Estados Unidos localmente con gente que no le gusta que tiene las verdades Estados Unidos que dice que no vive de YouTube y tiene el canal monetizado ese perro ese chucho mi líder hablando vulgaridades estupideces ahí mi líder reviéntelo también hombre reviéntelo con todos estos desgraciados ya era tiempo de que yo les contestara hermano que tengo mira como quien dice busquen quien nos pise dile salud hermano te queremos mucho vaya busquen quien nos pisa líder mi líder yo estoy con usted mi apoyo si lo ocupa personalmente nomás aplíquele una llamada al troqui al troqui y lo que ocupe mi líder ahí estaré mi líder presente personalmente saludos desde la bella ciudad de uruguapan michoacán mi líder gracias tropi gracias tropi líder 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 buenas noches buenas noches bendiciones a todos los suscriptores ya pare esa onda men ya pare de estar hablando de esa gente enfóquese en su canal entiende de esa gente que haga lo que ella quiere no hable de ellos porque siempre van a estar pendientes de usted me entiende de lo que ellos hagan lo que usted quiere usted enfoque en lo suyo en hacer las cosas bien me entiende para para que lleguen más sucuptores a su canal de estar nombrando el nombre de esas personas que no 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 le suman a su a su canal pues me entiende no le suman más bien le restan me entiende usted hable de usted las cosas que tiene pensada hacer a futuro para mejorar su canal para tener más sucuptores me entiende te comprendo perro pícaro te comprendo perro pícaro pero la verdad tengo que decirla te comprendo y lo sé muy bien perro pícaro te comprendo y lo sé muy bien perro pícaro pero así como ellos me tiran leña a mí y yo aguanto presión yo también puedo tirarles leña a ellos y que también aguanten presión y no lo hago por ganar no lo hago por ganar fama lo hago por salir con la frente en alto así de sencillo así como ellos aguantan presión yo también tengo que así como yo aguanto así como yo aguanto presión ellos también tienen que aguantar presión así como respeto quieren respeto agrado quiere agrado ustedes que me respeten cintura de huevo el duende la vaca lola la lucita loca de ahí de tocoa y la otra lucita loca de ahí de estados unidos la perra peluda ya pare en la guerra malditos se dan cuenta que la gente está conmigo voy con otro audio buenas noches buenas noches saludos a toda la banda en el chat saluditos mis amigos como les va me llega a verlos a todos en el chat en acción siempre en movimiento quiero decir a mi hijo que ya era tiempo que usted defienda mi amigo olvídese y a usted padre a usted padre como me dice una parte de la biblia al padre insorte como a padre como hijo padre como hijo padre lo respeto lo amo padre pero a usted también padre se lo voy a decir también aquí la verdad sin ofenderlo a usted padre se lo voy a decir padre Tito J.R. deje de andar defendiendo a la vaca Lola por favor porque usted va del lado de ella también usted padre Tito J.R. va del lado también de la vaca Lola si usted es mi padre no vaya del lado de tal basura y no sude calentura ajena tampoco así de sencillo dirán no 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 que las malas palabras también a la mierda las malas palabras como usted habla defiéndase usted está acostumbrada a tirarle y tirarle y tirarle pero no le gusta cuando usted abra la boca no 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 más veese para atrás que le tiran ve para adelante ve para adelante y que usted fue a Costa Rica a pasear y que usted voló en avión y que es la envidia que se tiene nadie de las personas que hablan ha puesto un centavo usted y andan detrás y andan detrás de vistas por el dinero aprovechándose de cintura de huevo el mentado el duende decirme la verdad que te aprovechas duende decirme la verdad que te aprovechas del mentado cintura de huevo decirme la verdad duende que te aprovechaba de Cristian Urbina cuando tenías un canal con nombre mío sin antes hablar conmigo decir eso si yo si yo aguanto presión aguanta presión también tú duende decirme la verdad de que tenías un canal con mi nombre sin antes hablar conmigo y Carolina Mora lo sabe desgraciado buen aldeo buen aldeo el perro pícaro el pecho no es bodega que puede almacenar tanto cuando cuando se llega la gota que derrama el vaso la piedra también y desahogar el pecho y regresar es el vuelto a estos individuos saluditos a Anita D saluditos a Kenneth saluditos a Almero viejón troqui 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 a JR JR saludos a Giovanna W saludos a a los amigos ahí no recuerdo quienes están en el chat porque no lo pude olvidar antes saluditos a todos cualquier ataque gracias padre gracias líder me lleva que usted no tiene pelos en la lengua me lleva que le está diciendo las verdades cintura de huevo jajaja dicen que cintura de huevo es una relación duende y todo mundo lo sabe líder yo soy el negro que lo compiaba por una cerveza líder pero él no lo acepta cintura de huevo te amo papi te amo líder me lleva que usted no tiene pelos en la lengua me lleva que le está diciendo las verdades a cintura de huevo dicen que cintura de huevo tiene una relación duende todo mundo lo sabe bueno pero ya lo puse dicen que cintura de huevo con el duende tiene una relación por ahí por las bandas se lo bombea también dicen desgraciados maricones a solapados maricones a solapados son esos saludos mi teacher mi teacher líder este día tenía que llegarse el líder de que usted ya no soportara tantos ataques a su contra hay que explotar al líder y que arda Troya líder correctamente saludos mi teacher mi teacher líder este día tenía que llegarse el líder de que usted ya no soportara tantos ataques a su contra hay que explotar al líder y que arda Troya líder correctamente si le meten leña al fuego yo también le meto leña al fuego también así de sencillo líder buena noche líder que más como estamos y opine la gente opine opine y ahora le andan tirando fuego líder aunque los en su puesto líder si no es por usted no tuvieran esos canales de youtube líder miren como hay gente que me pregunta adónde está su madre es una gran verdad es una gran verdad adónde está mi madre en otros canales si anda pero aquí no viene no sé qué le pasa a mi madre yo no he hablado mal de ella no sé cuál es el problema prosigo líder 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 buenas noches líder muy bien líder mi respeto líder qué bueno que estaba riendo con todos esos chuchos líder para que esos chuchos no se pasen líder muy bien líder qué bueno que se defiende líder porque si no esos chuchos van a seguir pasando todavía líder todo está bien líder pero usted falló también ninguna cosa líder usted grabó un en vivo con esas personas líder hace poco líder donde le hacían preguntas líder te comprendo te comprendo José Aguilar te comprendo que yo hice un en vivo con ellos es cierto pero yo no sabía a qué venían estos tapasines yo no sabía a qué venía el mentado mapache no sabía yo a qué venía mapache a qué venía la vaca loca o la vaca lola yo sabía que venían yo no sé a qué venía también bemba inflada que es el que vende canales en tocoa no sé a qué venían no sé a qué venían pero solo los dejé que llegaran y que aquí que allá y no vuelvo a darle videos y si aquí vienen buscando que se vayan a la pija aquí no los ocupo aquí no los ocupo ni a la vaca loca ni a la vaca lola que es la misma ni a la mentada ni el mentado mapache no los quiero ver aquí en mi casa yo no quiero ver ni a mapache ni a la vaca lola buscándome aquí ni a la otra basura tampoco más bien le digo suegro y a tú cheque pero qué bueno que se defienda ahorita al líder guarde distancia con esos chuchos líder guarde distancia líder para que esos perros no se pasen con usted líder vienen a hacerme preguntas de que si le medía julano y amengano qué les importa a ellos líder mi líder el audio de perro pícaro que por cierto saludos al perro pícaro al compa gerardo al compa homie ordiz saludos saludos tiene razón el audio del perro pícaro mi líder pero yo también le quiero decir al perro pícaro que a veces rebasan el límite de la paciencia mi compa y lo que el maestro está haciendo cualquiera lo puede hacer mi compa perro pícaro saludos hasta boston brother y arriba michoacán valis mire a nadie le va a gustar que anden hablando cosas de uno y que anden inventando y que anden hablando cosas que no son ciertas o que anden levantando falso o que anden inventando así de sencillo y eso de andar hablando de los ocultores de los seguidores a nadie le interesa a nadie le interesa yo no voy a venir aquí a hablar de 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 jiménez no 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 yo no voy a venir aquí a hablar de caraboy enamora yo no voy a venir a hablar de tito jr no 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 pero mi tiempo pero estos marranos así como ellos aguantan así como yo aguanto presión y hablan el mal de mí aguanten presión también ustedes y yo también voy a hablar de ustedes yo voy a hablar de ustedes y tengo muchas cosas que hablar y puedo amanecer hablando de ustedes ni me ajusta el en vivo para venir a hablar de ustedes ni me ajusta ni me ajusta el en vivo para venir a hablar de ustedes me desvelo hablando de ustedes líder 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 no te preocupes que le importa si tú de huevo si fuiste a Costa Rica porque él no pudo y no importa si fuiste a buscar marido líder líder le saludo este audio si es estúpido mire de primeras a primera iba bien el audio ya por último terminó todo pando este otro puto este otro puto comenzó bien y terminó pando oiga acaso andabas conmigo para que andes diciendo cosas si alguien camina conmigo ahí sí yo le puedo decir tengo confianza de hablar de julano porque porque tengo las evidencias si churrusquera la aldea más cerca tirara un internet por cable entramos pero no no podemos entrar porque no quieren meterse porque ya en re ya tiene ganada a esta zona de chichihuite y a otras aldeas de aquí cercana entonces mi gente como iba diciendo gracias gracias a dos personas que los mandaron 200 dólares gracias les agradezco a una amiga no le voy a mencionar el nombre porque hay malditos que apenas yo menciono el nombre de julana y de mengano ya vienen y le tiran leña ya vienen y le tiran riata a la persona que me manda dinero que les importa a ustedes si julana y mengano me manda dinero a nadie le importa a nadie le importa son ellos los que hacen con el dinero como ellos quieran gracias a la amiga y al amigo mandaron 200 dólares son 4,910 lempiras gracias tenemos unas cosas que hacer por acá tenemos que pintar tenemos que pagarle al pintor y no sé qué más vamos a hacer no sé qué más vamos a hacer vamos a ver qué hacemos por acá bueno mi gente yo tengo que despedirme yo tengo que despedirme este en vivo de hoy solera para contestarle a los que me están tirando leña así como ellos agarran el momento agarran la hora agarran el tiempo para estar me tirando leña a mí así que aguanten presión cintura de huevo el duende la vaca lola el mapache la perra peluda la lucita huesa aguanten presión así como ustedes tienen el tiempo tienen la hora tienen el minuto el segundo para estar hablando de cristian urbina así ustedes también aguanten presión aguanten el tiempo que tengo derecho a defenderme y a responderles par de malditos y malditas así voy con otros audios sacerdote sacerdote que bueno que está aceptando ese error sacerdote ahorita guarda distancia sacerdote ya vio que esos chuchos son doble caras ahí mismo los hubiera topado en ese envío sacerdote cuando empezaron a hacer sus preguntas de no sé qué cosas sacerdote los hubiera mandado al diablo para que aprendan esos perros a respetar eso es muy cierto lo que era amigo José Aguilar pero no pude tener tiempo bueno mi gente yo me retiro me retiro me despido mañana si Dios así lo permite mañana mañana jueves si hay clases de inglés mañana jueves si hay clases de inglés bien mañana jueves a las 10 de la mañana vamos a tirar un en vivo vamos a entregar una ayuda de una persona anónima que mandó dos mil lempiras que me dijo que apoyara a una escuela de una aldea por acá así que mañana a las 10 de la mañana voy a estar tirando en vivo me entendió por este canal llamado cristian urbina tv así que mañana vamos a entregar una bandeja de arroz chino un cipad fresco mañana en la aldea de la josca arriba de la danta trujillo colón margen izquierda mañana tendremos eso a las 10 de la mañana hora de honduras y hora de centro américa voy con otro audio mi líder mi líder eso está muy bien que usted se defienda que ponga todas las cosas en su lugar que ponga cada uno de estos pajarracos y pajarracas en su lugar porque mucha falta de respeto hombre sin ningún proyecto aronado están con el celo con la envidia de que mi líder guapote bello se fue de viaje de gira y ya conoció casi que toda centroamérica locosamente solo le viene faltando guatemala porque ya conoció no ya guatemala ya anduve estuve en petén estuve en morales estuve en santa helena ya conozco guatemala ya conozco ya conozco algunas partes de guatemala ya la conozco prosigo el salvador ya conoció nicaragua ya conoció no nicaragua así no lo he conocido tengo que conocer nicaragua y todo eso es lo que a ellos les arde pero usted siga adelante mi guapote bello porque nosotros aquí lo vamos a seguir apoyando como el más famoso y el más guapote de todas las redes sociales mi youtuguero favorito locosamente de que gracias tire pal fresco tire pal fresco anita de voy con otro audio por acá buenas noches muñeco muñeco extrañaba su en vivo sabe como pero estaba ocupada no pude verlo y además usted me pidió esta tarde que que no me metiera que usted tenía algo que que desahogarse en su en vivo y que no me metiera que lo dejara ser así que yo respeto su canal y sus decisiones están oyendo están oyendo están oyendo bueno lo voy a poner otra vuelta este audio buenas noches muñeco ah vaya extrañaba su en vivo sabe pero estaba ocupada no pude verlo y además usted me pidió esta tarde que que no me metiera que usted tenía algo que que desahogarse en su en vivo y que no me metiera que lo dejara ser así que yo respeto su canal y sus decisiones ok muchísimas gracias mi linda bella y preciosa mujer mi linda muñeca yo me despido mi gente mañana volvemos a verlos a las 7 en punto si Dios así lo permite y mañana a las 10 de la mañana hora de Honduras y hora de Centroamérica vamos a estar entregando la ayuda en la escuela allá en la josca arriba de la lanta Honduras Trujillo Colón más en izquierda